En Coatzacoalcos, la lluvia provocó el reblandecimiento de una marquesina misma que colapsó en el malecón costero. Ahí tiene usted la imagen. No había persona cerca en ese momento. El daño se presentó en un negocio privado y ubicado en el malecón entre las calles de Galeana y Aldama. El lugar quedó acordonado. ¡Gracias!